Yo le pido al grupo de capitalismo revolucionario que está arriba, por favor silencio. Hola, hola, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, Seba, ¿cómo estás? Te habla Raúl desde Valdivia. Hola Raúl, cuento. Te deseo, antes que nada, un muy feliz año. Gracias. Que Dios te bendiga y te proteja y que puedas tener el mayor de los éxitos este año, guayos queridos, ¿ya? Ya, muchas gracias. Quiero que me busques, viejo querido. Te veo todos los días, estoy en mi trabajo, soy guardia de seguridad. Y en este momento te estoy viendo, uno de mis colegas, y te quería hacerte la siguiente consulta. ¿Por qué tú no te gusta el nacionalismo de Pedro Kuntzman o Pedro Dorada? De Pedro, de Ratoncito Pérez, te dice. Ya, ¿por qué no me gusta el nacionalismo del Ratoncito Pérez? Bueno, a ver, Ratoncito Pérez dice que es nacionalista. Ok. Y de alguna manera, algunos de sus planteamientos y postulados se acogen o se apegan al nacionalismo chileno de principios del siglo XX, ¿no es cierto? Corporativista, semifascista, con algunos tintes medios raciales. Él habla mucho de que tenemos el etos del guerrero araucano y todas esas cosas. Primero, el nacionalismo chileno, todo el nacionalismo chileno se fundamenta en un mito, en un mito falso, una mentira. La mentira de que Chile es una nación. La mentira de que Chile es una nación es una mentira que inventaron los liberales, mal llamados patriotas, de la independencia de 1810, que establecen que Chile es una nación distinta al resto de países hispanos porque se les cantó el culo. Y se inventan que los mapuches o los araucanos eran una raza de guerreros temibles, que tampoco es cierto, no hay ninguna evidencia histórica que los respalde, y que eran una raza de guerreros temibles y que son nuestros antepasados. Lo cual también es falso porque los españoles se mezclaron con distintas tribus de habla Mapudungún, pero en ningún caso con la tribu específicamente araucana o reche. Sí, porque las que se convirtieron al cristianismo eran los huilliches, los pumaocaes, etc. Distintas tribus se convirtieron en los tehuelches, se convirtieron en el cristianismo, se convirtieron en la iglesia católica y esos eran los que se casaban con los españoles y de ahí salimos nosotros, de esos matrimonios. ¿Ahí salimos nosotros? Sí, de esos matrimonios. Entonces nosotros no venimos de los araucanos reche, en nuestra gran mayoría. Venimos principalmente de otras tribus que hablaban el Mapudungún, pero no de la tribu que conocía como la que mejor resistió, aunque en realidad su resistencia más bien fue por resistencia de porfiadía, de ser insistentes, de ser poco dados a rendirse, más que porque realmente le hayan hecho algún daño al Imperio Español. Entonces toda esa mitología nos da a decir, nosotros somos una nación distinta de los argentinos, de los peruanos, de los bolivianos, porque nosotros tenemos unos antepasados indígenas especiales, que son mejores y que además nos legaron una sangre guerrera y todo eso es mentira. Chile no es una nación. ¿Qué es lo que es una nación? Una nación es un grupo de personas que, por destino histórico, comparten un mismo origen étnico-racial, un mismo idioma, una misma cultura, unas mismas tradiciones, una misma religión. Eso es una nación. Chile, por tema histórico, es parte de una nación que es la hispanidad. Somos todos los hispanos una nación. En ese sentido, esta nación está dividida en distintos países. Y querer lo mejor para Chile es bueno, es ser patriota. Yo quiero a Chile. Chile es un país bacán. Y me gusta ser chileno. Pero ser chileno no es un estado nacional, no es una idea nacional. ¿Por qué? Porque no comprendemos, no poseemos las características distintivas únicas que nos harían ser una nación distinta, por ejemplo, de México. Tenemos más similitudes en términos de los rasgos nacionales con los mexicanos que dé similitudes. No podemos diferenciarnos ni siquiera en el idioma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros no tenemos una nación, tenemos una patria. El nacionalismo chileno se fundamenta en mitos y en mentiras. Ese es un punto. El segundo punto es que el señor Kunzman, no solamente, porque yo tengo muchos amigos que son del nacionalismo chileno, pensando en la nación, el Jorge, que escribió ahora Guerra Ideológica, el libro recomendado, Alexis López Tapia, personas con las que yo comparto y trabajo en esta lucha patriótica porque son personas nacionalistas que, si bien yo no comparto su ideal nacionalista, por las condiciones, por las características que acabo de dar, sí están en la misma vereda de lucha, porque entienden que el enemigo es el mismo. Mientras que Pedro Kunzman no ha entendido bien la naturaleza del enemigo. Y para Pedro Kunzman sigue el relato de la izquierda, donde el demonio es el neoliberalismo, donde el malo es el neoliberalismo. Y es cierto que el neoliberalismo es malo, pero si lo ponemos como enemigo primario, olvidamos, ¿no es cierto?, el verdadero enemigo que es lo que nos están atacando al país en este momento, que sería el comunismo marxista, corporativista, internacionalista, globalista. ¿Vale? Por ponerle un nombre, por ponerle una cáscara. Lo cierto es lo que veíamos en el último directo del Foro Económico Mundial, que decían, no vas a tener nada, todo lo vas a arrendar. Es como un comunismo donde los grandes empresarios son dueños del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Pedro Kunzman? Que al no entender el choque ideológico, al no entender la guerra ideológica, citando un poco el título del nombre del libro de Jorge, al no estar inmerso en la comprensión profunda de la guerra ideológica en la que estamos librando, ellos se ponen en el bando de la izquierda de forma innecesaria en multitud de ocasiones, como cuando llamaron a votar por apruebo. Después se detijeron, pero en primer momento llamaron a votar por el apruebo. Y eso es un no comprender las trincheras políticas que cruzan el eje de la guerra ideológica hoy en día. Entonces, no solamente Pedro Kunzman es nacionalista, cosa que yo no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo también con los nacionalistas cercanos a mí, con Chopper, con Álvaro de Pensando a la Nación, etc. Sino que además de ser nacionalista, que es un error teórico para mi gusto, él no entiende la guerra ideológica actual y termina poniéndose en la vereda contraria de puro ignorante y agueonado, por decirlo así, en palabras poco agresivas. Y esa es básicamente mi diferencia fundamental con Kunzman, además de que se dedica a atacarme con puras tonteras y mentiras. Bueno, sí, hay una parte que estoy en contra de él, debido a que dice que mi general Pinochet fue el que dejó amarrado todas las cosas de la empresa para que los próximos gobiernos sucesorios no pudieran hacer mal uso de estas empresas estatales. Y cosas que yo no comparto con él porque nosotros veníamos saliendo de un debate económico, contextualizándonos en el tiempo y no me pareció bien. Pero también yo compartí algunas ideas, pero que suenan bien. Yo no estudio muy a fondo. Me nutro con lo que tú digas y con lo que dicen otras personas más o menos, aunque no debiese ser porque uno debería recabar información por las de uno leyendo libros y sostiene eso. Y eso no me gusta en una parte. Pero por otro lado me gusta lo que suena como incorporar ideas como singapuristas que realmente... Yo sé que a ti no te gusta el singapurismo, pero... Mira, yo más que no me gusta el singapurismo yo quiero que entendamos. Primero que nada, el singapurismo no es una doctrina política. No tiene una concepción del ser humano, una concepción del Estado, una concepción del mercado, una concepción de la ley, una concepción de la sociedad, etc. Simplemente es básicamente mirar un país que es Singapur y lo que ha hecho. Y la experiencia política de Singapur no ha sido tan estable como uno pensaría. Tiene sus ciclos políticos y han tenido movimientos hacia un bando y hacia un lado y hacia el otro lado de sus propias trincheras políticas propias de ese país. El devenir histórico de Singapur el devenir histórico de Singapur no se puede aplicar al devenir histórico chileno. Lo que sí tenemos que entender es que Singapur toma su modelo y la base estructural de su modelo de Taiwán, igual que Chile. Por lo tanto, decir singapurismo es lo mismo que decir el sistema de Pinochet y es lo mismo que decir el sistema de Taiwán. La base del sistema es la misma. Singapur tiene algunas medidas más corporativistas, más de un Estado que participa, digamos, en la gran empresa, pero esas medidas son muy puntuales y son muy menores en comparación con la base general del modelo. La base general del modelo de Singapur es la misma que la del modelo chileno y es la misma que la del modelo de Taiwán. Es un modelo de capitalismo autoritario en el que se establece que primero está el respeto a la ley, ¿no es cierto?, como para eje fundamental. Los tres fueron impuestos en, digamos, comillas, dictaduras o regímenes militares. Comillas, pongo la palabra dictadura para que se entienda y son sistemas que combinan, digamos, las ideas liberales con las ideas nacionalistas. Y en lo original, el primero, es Taiwán. Para mirar ese modelo hay que mirar primero a Taiwán. ¿Y quiénes se nutren del modelo taiwanés? Singapur primero y después Chile. Chile lo hizo la chilena de acuerdo a su propio devenir histórico, de acuerdo a sus propios parámetros y no salió como no salió, bastante peor. Pero tampoco podemos esperar que tenga el mismo resultado que en Singapur dado que ellos tienen otros procesos políticos con otras personas, con otras competencias, con otras capacidades, etc. Entonces, yo no veo que exista como el singapurismo y tampoco veo cuál es la gran diferencia entre el singapurismo y el pinocetismo. O sea, si vamos a hablar de singapurismo, o sea, ¿no es 100% en su esencia singapurista? El sistema de Singapur está basado en el taiwanés. Los primeros son los taiwaneses, que después de perder la guerra civil china, los nacionalistas chinos se van a ir a Taiwán. Y dadas las condiciones geopolíticas y geoeconómicas de donde estaban ubicados, en esta isla, ¿no es cierto?, que está ahí en medio del Océano Pacífico, que no tienen recursos naturales ni nada, ellos deciden llevarse, o sea, orientar su economía hacia una economía más bien mercantil y bancaria para ser un eje de comercio y finanzas en Asia. Eso mismo va a ser Singapur después, y Chile va a ser lo mismo después también. Oye, Sevita, tú diste un punto bien interesante que yo te lo recojo. Que nosotros hicimos un modelo, copiamos un modelo, asentamos un modelo en el país taiwanés como lo hizo Singapur. Sí, pero con nuestro sello chileno. Ya, claro, pero tú me dices que Singapur tiene otro tipo de personas, otras competencias, otras habilidades, más que un ciudadano común y corriente chileno. O sea, claramente la diferencia en el coeficiente intelectual promedio juega un rol. El coeficiente intelectual promedio en Singapur está por los 110 o 115 y el coeficiente intelectual promedio en Chile está por el 83, 82. Entonces tenemos mucha diferencia de inteligencia con el chileno. Agarra un chileno al azar y un singapurense al azar y tienen una diferencia de coeficiente intelectual relevante. Y eso no es muy transformable. Eso es de base. Oye, entonces, mira, pero igual no nos fue tan mal porque... Nos fue bastante bien, pero no nos fue tan bien como a Singapur o como a Taiwán, pero nos fue bastante bien. Ya. Entonces, ¿qué lo podría decir? Ahora, hay algunos aspectos que resalta el Viva Chile, yo lo he visto en algunos videos, que resalta ciertos aspectos del modelo de Singapur que no son copiados de Taiwán, sino que son copiados de Corea del Sur. Y son interesantes, pero plantearlos en Chile significa primero hacer el ejercicio, no solamente decir, mira, esto funcionó, ya hagámoslo acá, sino adaptarlo a nuestra realidad, como te decía, de coeficiente intelectual, geográfica, etc. Ya se va. Cevita, muchas gracias, Fabio, por educarnos. Vale, vale. Me despido de ti. Un abrazo, que estés bien. Chao, hijo. Ya, un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.